Hola, buenas tardes. Empezamos con el noveno tutorial. A ver si consigo enseñaros las notas que vais a aprender nuevas. Sería re mayor, su subdominante sol mayor y su dominante la mayor o con séptima. Yo creo que os la enseño bien. De cualquier manera, cuando os la enseño así, podéis mirar y entrar en internet y con que le deis re mayor, ¿cómo se pone? Bueno, a ver si consigo ahora poner la cámara acorde para que salga bien la guitarrica y me dedico, si veáis todo bien. Bueno, primeramente, uy, qué golpe le daba la guitarra. Primeramente lo que voy a hacer es cantaros, porque os voy a enseñar, uy, el ritmo de bolero corto. A ver, así. El bolero corto ya lo enseñé, pero lo repasaré. Os voy a enseñar el ritmo de bolero y tocaremos una canción primero en el tono que más hemos practicado, en la menor, que pasará luego a la mayor. Y después vamos a coger como tónica otra nota nueva, que llevará su dominante y su subdominante, alguna os sonará, otras aprenderemos nueva. Empezamos con el ritmo de bolero. Voy a dejar la mano izquierda reposando y sería así. Dedo, rasgueo, golpe, dedo, golpe, dedo, golpe, dedo, golpe, dedo, rasgueo, golpe, dedo, golpe, dedo, rasgueo, golpe, dedo, golpe, dedo, golpe, dedo. Vamos a poner la menos. He acelerado un poquito. Dedo, rasgueo, golpe, dedo, golpe, dedo, golpe, dedo, rasgueo, golpe, dedo, golpe, dedo, golpe, dedo, rasgueo. Bueno, eso es el bolero largo, porque el corto era así. Dedo, rasgueo, golpe, dedo, golpe, dedo, rasgueo. El bolero corto lleva un dedo y golpe menos, pero es lo mismo. Y vamos a empezar cantando esta canción tan bonita de noche de ronda en la menor. Noche de ronda Su dominante Qué triste pasa Qué triste cruza Su dominante Por mi balcón Dominante mayor, Monsa y Mami mayor Su dominante Ahora Noche de ronda Ahora ¿Veis esta floritura? El meñique En el sol Quito y pongo Cómo me hieres Cómo me hieres Cómo lastimas Cómo me hieres Cómo me hieres Cómo me lastima más baja. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. Aquí hago otra floritura, pongo el dedico meñique aquí, que está en re, la mayor, y ponemos en la segunda cuerda en el tercer traste re. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad, algo que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. La floritura. ¿A dónde vas? Mira, aquí he pasado al fa sostenido, con séptima, que es la sexta de la que estamos tocando. Bajas en la escala, la, sol, fa, o la, si, do, re, mi, fa. Si cuentas en la escala para arriba su sexta, de la, o para abajo la sol, fa. Este es el fa natural, que ya lo conocéis, el fa sostenido con séptima. Un tono y medio más abajo. Y es un paso que se hace para pasar de la tónica a la dominante. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime que esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dime que la quiero. Dime que me muero. De tanto esperar. Salimos en tono mayor. De bueno. Sétima para pasar a su dominante mayor. Y ahora menor. Y ahora menor. Que las rondas no son buenas. La menor que hace tal yo. La dominante siempre mayor. La menor que hace tal yo. ¿Veis qué bonita? Bueno, pues está en los tonos que conocemos. Pero, os he enseñado el bolero. Repito. Dedo, rasgueo, golpe, dedo, golpe, dedo, golpe, dedo, rasgueo, golpe, dedo, golpe, dedo. Cualquier bolero que cojáis, este ritmo le va muy bien. El tono nuevo que os voy a enseñar, que es el que he enfocado al principio, espero que haya salido bien, es el tono de re mayor. La tónica va a ser ahora re mayor. Os la voy a enseñar sin cejilla, pero luego también os daré la probabilidad con nuestro dedo con cejilla. Entonces, ahora nos olvidamos de la tónica la. Donde antes poníamos la, ahora la tónica la principal va a ser re mayor. Si hacéis el acorde de re mayor, de re a re, re mi fa sol ha sido re, cumplirá los requisitos de tercera cuarta de séptima octava medio tono, el resto de las notas se distan entre ellas un tono, y re lleva sostenidos, el fa, os acordáis fa do sol re, la mi si, la memorización, el fa y el do, porque al do sostenido le subes medio tono y estás en re. Siempre que toque re mayor, cualquier melodía llevará el fa y el do sostenidos, y cualquier acorde. Si en la melodía, por lo que sea, el que el autor pretende quitar uno de esos sostenidos, tendría que poner un be cuadro como cosa excepcional. Si no, toda la canción llevaría estos dos sostenidos. Hacéis la prueba y re mayor os saca esos dos sostenidos para que cumpla el requisito de escala en mayor. ¿Cuál es su acorde? Cogemos la primera, la tercera, la quinta y la octava, es todo repetitivo. Re, fa, la, re. Cuando hacemos así, la sexta no se toca en re, igual que en re menos no se tocaba porque el mi al aire no entra en el acorde, pero la, re, fa, la, re, si, la quinta al aire. La cuarta al aire que es re, también entra en el acorde. La tercera, la tercera al aire es, si al aire es sol, es la, con el dedico índice, el número uno de do, en el segundo traste, en la tercera cuerda, estamos poniendo la. En la segunda cuerda, en el tercer traste, estamos poniendo re, porque al aire es si, do, do sostenido, re. Y la prima, aquí, en el segundo traste, si esta es fa, o sea, al aire, mi, fa, fa sostenido, porque os estoy diciendo que re, cualquier acorde, lleva el fa y el do sostenido, o sea, en el acorde entra el fa, es sostenido. Es la diferencia del menor, el re menor sería estos dos dedicos igual, pero este iría al fa natural. ¿Os dais cuenta? Esta es la explicación en solfeo para quien quiera saber. Ahora pasamos, la tónica, si es re mayor, ¿cuál es su subdominante? Pues la cuarta, re, mi, fa, sol. La cuarta de re, sol. Si re va en mayor, sol irá en mayor. Y sol la conocemos así, y la conocemos con cejilla. La postura que aprendimos para el fa, fa sostenido, sol mayor, tercer traste. Este es sol mayor que suena igual que este. Sol, si, re, sol. Con el fa sostenido cuando entré en punteros, pero como en el acorde sol, si, re, sol no entra el fa, pues nada. Y la dominante de re, cogemos su quinta. Re, mi, fa, sol, la. Pues la dominante de re va a ser la, que ya la conocemos, la mayor, o con séptima. La séptima de la, vete una para atrás, que es sol, exponiendo el dedico aquí, sol, o levantando esto y dejando la tercera al aire, suena el sol, ¿vale? Entonces, cualquier canción que os he enseñado, por ejemplo, estas mexicanas. México lindo y querido. Donde iba la, ahora va re. Donde iba mi, mi mayor o séptima, ahora va la mayor o con séptima. Y cuando pasábamos a la subdominante que era re, pues ahora la subdominante va a ser sol. Todas las canciones que habéis aprendido, ahora se pueden tocar así. Y así os iré enseñando sucesivamente todos los acordes. Si muero lejos de ti. De paso aprendemos el punteo para pasar, esperar que eche la luz, porque está lloviendo, se está nublando y yo pienso que así me veis mejor. Entonces, para pasar de re a la, ya sabéis, porque lo hemos hecho en otras ocasiones, sería re al aire, re, do sostenido, si y la. El do sostenido porque estamos en re mayor. Si estuviésemos en re menos sería re, do, natural, si, si, si bemol la. Pero es re mayor, es re, do sostenido, el si, la, la, si, do sostenido, re. Y para pasar al sol, re, mi, fa, sol, sería re al aire, la cuarta, mi, porque este es re sostenido, mi, fa sostenido, y sol, que es la tercera al aire, y ponemos el sol, y volvemos por el mismo camino. Re, do, si, la, la, si, do, re, re, mi, fa, sol, espera, re, mi, fa, sol, 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 pa' mi, re. Re, do, si, la, la, si, do, re, mi, fa, sol, sol, pa', mi, re, do, si, la, la, si, do, re, fa, sol, sol, pa', mi, re, do, si, la, la, si, do, re, fa, sol, sol, pa', mi, re. Entonces os voy a enseñar una canción, bueno, la de noche de ronda también la podemos cantar. Empezaríamos, como la canción entraba en la menor, empezaríamos en re menor, que la conocemos. Noche de ronda, que triste, estoy probando mi gozarro, que triste pasa. Bueno, empezaremos en tono menor, re menor, su subdominante será re, mi, fa, sol, pero para poner su cuarta, pero para ponerla en menor conocemos el sol mayor, el menor es levantar esta, porque sol menor, la diferencia que tiene el mayor es que esta, la tercera cuerda, va a sonar la que estamos poniendo en cejilla, que es sol, la, si, bemol. Sol menor es el correspondiente menor de sol menor, la, de si, bemol, tono y medio más abajo que el si, bemol. Entonces el si, bemol, por lo que memorizamos, si miramos, sol, do, fa, lleva dos bemoles, el sol, si, re, sol menor, lleva esta al aire, para que suene el si, bemol. Sin embargo, este es el si natural, sol, si, el de sol mayor, sol, si, re, sol, lleva el si natural. Entonces empezamos la canción en re menor, la de noche de ronda con el bolero, y cuando pasemos a la subdominante veréis que pondré el sol menor. La tónica será la misma que en re mayor, la mayor o con séptima. Venga, va, pues, eh. Os voy a decir otra cosa antes de empezar. Si cantando hoy. No, no. Os he cantado noche de ronda muy bajo. Noche de ronda. Noche de ronda. Había veces que tenía que coger una octava baja o alta. Entonces, si subís medio, uno, dos, así, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re. Noche de ronda. Qué triste pasa. Veis que estoy poniendo los acordes de la menor con la cejilla en el quinto. Bueno, pues, va a ser lo mismo noche de ronda, que es re menor. Noche de ronda. ¿Os dais cuenta? La cejilla en el quinto es la menor, la sostenido menor, si, do, que hay medio tono, do sostenido menor, re menor. Si ponéis la cejilla aquí podéis tocar la canción en la menor, si os resulta más fácil. Pero como vamos a aprender en re, pues venga, vamos a poner el re. Noche de ronda. La dominante siempre es igual. Pero ahora pasamos al tono mayor. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. Mira la floritura. El peñique poniendo así. ¿A dónde? Sí. La sexta séptima. La sexta séptima. Dime que esta noche... La séptima también puedes ir así. Le rondas. Levantando el tercer dedo, como la mayor levantando el tercer dedo. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. ¿Por qué? Mira, ahora vamos a pasar a la re séptima. La tónica con séptima para pasar a la subdominante, a sol mayor. Antes era la séptima para pasar a re mayor. Ahora es re mayor, re séptima para pasar a sol. ¿Cuál es la séptima de re? Bajáis una, que sería do natural, o sub y siete. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Vale. Entonces, si el re mayor es así, la séptima para poner un do, estos dos dedicos los vamos a conservar. Y este, vamos a ponerlo allí. Cambiamos de postura. Estos dos siguen igual. Y este va a pinchar el do. El do que es la segunda cuerda, primer traste. Sonaría así. Re mayor. Dile, dile que la quiero, como el A. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. La floritura. ¿Por qué? R7. Lo esta, sol mayor. Y ahora para pasar a tono menor. Que las rondas. Levantamos el segundo dedo. Corazón. No son buenas. Menor, re menor. Que hace daño. La tónica mayor o con séptima. Que las penas. Re menor. Y que acaba. Volve llorar. Y acaba en tono menor, como habíamos empezado. ¿Veis que es fácil, no? Además habéis aprendido un montón. Con el bolero. El re mayor. Su subdominante. Su dominante. La subdominante también de las dos maneras. Y la menor levantando el dedo. Luego hemos aprendido a tocar la sexta. El re mayor, su sexta es. Re, mi, fa, sol, la, si. Con séptima. Es para pasar a la dominante que da muy bonita. La, 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 la. La, 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 la. Y cuando era la mayor, era la, sol, fa en fa sostenido con séptima. Vamos a apretar un poco más porque la correspondiente de re mayor en menor ¿cómo se halla? A ver quién se acuerda de esta lección. Pues bajábamos tono y medio. Y la nota que nos salga va a ser en menor la que comparta las mismas alteraciones que Re mayor. Es decir, la nota que nos salga, si hacemos la escala en menor, nos va a cumplir los requisitos de que Fa y Do los lleva sostenidos. Y vais a hacer el ejercicio en casa. Re mayor, le bajamos un tono Do, le bajamos medio Si, porque de Do así, de Si a Do hay medio. Luego, la correspondiente menor de Re mayor es Si menor, que es esta. Esta es Mi, Fa, que hay medio tono de Mi a Fa, Fa sostenido, que voy a decir, no, os lo he dicho mal. Si es esta, La menor, La sostenido menor, Si, esta. Esta es su correspondiente que me había subido arriba, aquí abajo. Oye, también es bueno que salgan errores porque así aprendéis, porque me había puesto arriba y me iba a poner en el Fa sostenido y en el Sol. Entonces, abajo es La menor, La sostenido menor y Si menor. Esta es la correspondiente a Re mayor. Distan entre ellas tono y medio y si hacéis el ejercicio de Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Asi en menor, tiene que cumplir que requisitos de segunda, tercera, medio tono, de quinta, sexta, medio tono, y os saldrá que Si menor lleva Do sostenidos como su correspondiente mayor, el Fa y el Do. Hacer la prueba. Entonces, Si menor. ¿Cuál es su subdominante? Vamos a la cuarta. Si será en menor porque la subdominante va como la tónica. Si menor tónica, Do, Re, Mi, Fa. Sería sostenido menor, porque estamos hablando que Fa y Do son sostenidos, pues Fa sostenido menor será su subdominante. Si esta es la tónica, mirad que fácil, es subir arriba todas una cuerda. Es como si pusieras la cejilla aquí, y estás así, no en La, estás en Si, y esta es Fa sostenido mayor. Pero la cejilla la ponéis con vuestro dedo. Entonces sería Si menor, Fa sostenido menor, porque si la tónica va menor, la subdominante va menor. ¿Cuál es la dominante de Si menor? La quinta. Si, Do, Re, Mi, Fa. Si, Do, Re, Mi, Fa. Esa es la subdominante. A ver, esta es... Ay, que me estoy liando. Ay. Esta es la tónica. Ahora, hemos hallado La dominante o con séptima. Otro error para que aprendamos, y yo para que refresque la memoria. Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido es la quinta. Luego es la dominante o con séptima. Dominante sería Si. Y con séptima, levantando este dedico, que suene la séptima del Fa sostenido. Bajaríamos una el Sol haciéndolo así. Suena... A ver. Esta es Re, Mi, Sonaría. Ah, la séptima de Fa, bajas un tono y es Mi. Entonces, así, al levantar este dedico, la cuarta cuerda que es Re, se quedaría con la cejilla, que es Mi. Esa es la séptima. Luego, Fa sostenido mayor, Fa sostenido con séptima. Y es la dominante, y perdonad, ¿eh? Y no voy a borrar el vídeo porque a mí me gusta que salga todo. Y la subdominante, vamos a por la cuarta. Si, Do, Re, Mi. Esta sí que va en menor porque es la subdominante, la cuarta. Si va en menor, que es la tónica, pues pondremos Mi menor. Mi menor, que vamos a aprenderlo también a poner con cejilla, que podría ser Fa sostenido, Sol sostenido, La, así, Mi menor. Do, Re menor, Mi menor. Suena igual. Creo que es en el séptimo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En el séptimo la cejilla es Mi menor, ¿ves? La menor, La sostenido, Si, Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi menor. Hay muchas canciones, mi hijo toca mucho así con las cejillas todo el rato. Y suena igual que esta. Esta era Mi mayor, levantando el dedo, lo que hacemos es que suene el Sol natural, porque Mi mayor lleva el Sol sostenido. Pero Mi menor lleva el Sol natural. Entonces ya tenemos los correspondientes a Re. Si menor, la dominante mayor o séptima, y la subdominante menor. Todas las canciones que os he enseñado alternando el Do con su correspondiente mayor correspondiendo la menor, podéis tocar con Re mayor y su correspondiente en Si menor. Os van a salir todos esos acordes que os enseño. Y bueno, no sé si os tenía que enseñar algo más. Os he enseñado la sexta con séptima, que suena muy bonito. El bolero que es más largo, el punteo para tocar Jotas. Por ejemplo... Y empezaría la Jotas en la dominante. El acorde de la Jotas en la dominante. El acorde de la Jotas. El acorde de la Jotas. El acorde de la Jotas. Y por soñar lo imposible vencer. O hacéis... O hacéis... Que tú me querías... Pensé... Que tú... Con el Re la sexta nunca... Te querías... Y en el... Alto el Pirineo... Nos han dejado solos. Se miramos de la... Por eso cantamos... Veis... Una Jota en Re mayor. Ya podéis tocar todas las Jotas del mundo, que os van a salir principalmente Re, La... Y en todo caso un poco de Sol de la subdominante. Y sabéis pasar de Re a La... De La a Re... De Re a Sol... Bueno... Si estudiáis vais a aprender mucho. Y ahora... Pues ya para el final... Como os enseña un poquito y hemos repetido... Lo que hacíamos antes... Vamos a cantar... Me gusta a mí mucho la de Sapo Cancionero... Y... La... Vamos a tocar en Do... En el quinto traste... Que sería como tocarla en Fa mayor. Porque mira... Do... Si ponemos ahora la cejilla y ponemos el Do... Do sostenido... Re... Re sostenido... Mi... Y Fa... Si ponemos aquí el Do con la cejilla aquí... Es como si tocáramos así... Sapo de la noche... Ya veréis como suena igual. Hay quien se pone punticos en el mástil... Para... Cuando va a tocar cejillas por aquí lejos... Pues no andar como yo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cuando me voy lejos tengo que contar... Porque no tengo práctica de tocar por aquí... Entonces... Sapo de la noche... Veis como suena cuando... Igual que cuando he puesto aquí en Fa... Esto es los acordes de Do mayor... Pero... Tocas con un pianista o con un acordeonista... Y estás tocando en Fa mayor... Y vamos... Y es el bolero corto... Sapo de la noche... Sapo cancionero... La dominancia de su correspondiente menor... Que vives cantando junto a tu laguna... Su correspondiente... Señor de los charcos... Brotesco... Truelo... Estás embrujado... Dominante de Do... De amor... Por... La luna... Menor de los charcos... Do séquima... Brotesco... Trobero... Que estás embrujado... De amor... Por la luna... Mira cuando está Do... Cuando ponéis Do... Con este dedico... Con el índice... Podéis escuchar un poco... Y poner la Fa... Floritura... Sapo... Cancionero... Sol... Canta tu... Canción... Que la vida es triste... Si no la vivimos... Con una ilusión... Ahora voy a poner el sol... Voltejilla... Que me va a resultar más cómodo... Que la vida es triste... Si no la vivimos... Con una ilusión... Tu te sabes feo... Feo y contrahecho... Por eso de día... Tu fealdad lo ocultas... Y de noche cantas... Con melancolía... Y suenan tus coplas... Como letanías... Y de noche cantas... Con melancolía... Y suenan tus coplas... Como letanías... Sapo... Sapo... Cancionero... Canta tu... Cancion... Que la vida es triste... Si no la vivimos... Con una ilusión... Que la vida es triste... Si no la vivimos... Con una ilusión... Con una ilusión... Con una ilusión... Con una ilusión... Y esto es todo por hoy... Un beso... Y a estudiar...